El equipo que ha nacido en la ribera del río Que provoca pomácea su grandeza y señorío Sus colores roben grandes Son su fuerza y su bandera Las insignias son las llaves Y el orgullo del que los lleva Caminemos todos Y no me arrepentirán El equipo que le da Es un cariño celebrado El suelo ha puesto el nombre El nombre de tu ciudad, Cesarito de Renar, el nombre de tu ciudad, a mí me mostró, rubí no se arrepentirá, me haré tipo de renare, con cariño seguirá, orgulloso lleva puesto el nombre de tu ciudad, Cesarito de Renar, recordé toda la cara. ¡Gracias por ver el video!